Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones en las últimas semanas, las zonas de control en nuestro índice las tenemos solo 9.900 puntos como soporte y los de 1.600 como resistencia. Dicho esto, lo cierto es que tenemos al índice encajado dentro de un canal racista en muy corto plazo, con zona de soporte en el entorno de los 10.220 puntos, la base del canal racista por el que se viene desplazando en el último mes. En cualquier caso, el feeling no es malo, por cuanto todo apunta a que el precio termine atacando más pronto que tarde la resistencia clave de los 10.600 puntos. Pues solo por encima de esta podremos hablar de un antes y un después en el IBEX como consecuencia de la confirmación de una más que interesante figura de vuelta en doble suelo. Mientras tanto, todo lo que suceda por debajo y siempre que no se perfore el soporte de los 9.900, carece de interés alguno.